Y buenas a todos amigos, nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a hablar sobre lo que viene a ser el evento de KOF Que ya llegó la colaboración con Doomsday Pero primero que nada, vamos a agradecer a los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí Y si querés hacerte miembros del canal, a mí me estuvieras ayudando un montón Amigos, perdón por no haber hecho video dos días seguidos o tres días seguidos Son cositas y pues, no pude hacer video, ¿no? Quería traer el video sobre el evento de colaboración ayer, pero no pude hacer video Y hoy día lo voy a grabar y va a salir un poquito más tarde, creo que una hora más tarde De lo que habitualmente pues suelo subir videos Pero bueno, el evento ya llegó de KOF Y como tal, sabemos que el evento va a durar dos meses Así que tranquilamente amigos, todos podremos obtener a Mai Y tal vez obtener uno que otro fragmento gratis para ella, ¿no? Primero vamos a ver los cuatro mini eventos que tenemos aquí El primero que tenemos aquí es la prueba de un luchador Que con esto vamos a desbloquear a Mai de forma 100% free to play A los que no quieran meter nada de plata en este evento Pues esta es la manera en la que van a desbloquearlo 100% free to play Haciendo estos eventos que son, la verdad, pues bastante sencillos Ya como ven aquí, yo ya lo voy terminando No me faltaría esta misión que es subir el poder del escuadrón en 288.000 No lo voy a subir yo, no lo voy a, ¿cómo les puedo decir? No voy a acelerar esto para subirlo La verdad ya la tengo desbloqueada Pero les voy a dejar que esta misión se haga solita Junto con esta misión de matar zombies, ¿no? Y nos estuvieran dando 10 fragmentos de Mai Shiranui Ahora quisiera ver cómo será el avanzado Me imagino que será pagando Pero bueno, el que lo tenga por favor que me lo ponga en los comentarios Yo de momento no lo tengo Ya debería haberlo terminado esto Pero sinceramente no quiero acelerar nada más Tenemos ese como el primer evento Vamos a pasar a este evento de pintura de pergamino de KOF Nos dan una tirada gratis todos los días Así que tendremos 60 tiradas gratis de este evento Y de qué nos sirve este evento Podemos llegar a obtener varias cositas Aquí podemos ver las recompensas que podemos llegar a obtener Que al final son, las recompensas son estas como Piezas de un rompecabezas De cada una de todas estas figuras Como ven aquí Mientras vamos terminando O sea, nos pueden dar estas piezas Y con esto podemos llegar a terminar pues estos rompecabezas Si queremos deciros, estas pinturas Y nos van a estar dando recompensas Depende que las terminemos, ¿no? Como ven aquí la completamos y nos dan 50 Lo completamos y nos dan lo que viene a ser su armamento Lo completamos y nos dan un decoramiento Lo completamos y nos dan 60 fragmentos Si llegamos a completar estas cosas Pues nos van a estar dando buenas recompensas La verdad, miren, en terminar esto Que es bastante difícil Yo lo veo bastante, bastante complicado Nos van a dar 100 fragmentos de Maesher Anui Que estuvieran, la verdad Bastante, bastante excelentes Y con aquí más recompensas de todo esto, ¿no? Estuviera bastante bien Obviamente esta parte de acá ya es un poco más pay to win Lo vamos a querer decirle Pero si quieres sacarle el mayor provecho Te lo voy a explicar en un momentito, ¿no? Y como ven aquí las tiras gratis nos dan una todos los días Así que vamos a estar Uno puede estar tocando con mucha suerte Pues fragmentos lindos, ¿no? Y lo otro que nos puede tocar son estas moneditas simbólicas Que a mí me tocó una de 100 y luego me tocó puras de 5, de 10 y de 20 Y aquí tenemos esta tienda por aquí Aquí se ocupan las monedas simbólicas La verdad Lo mejor que pueden llegar a ser Yo recomendaría que sea fragmentos, fragmentos y fragmentos Que son bastante baratos No recomendaría tanto los armamentos Porque en sí Las... No creo que... Yo creo que estos armamentos Solo los vas a poder desbloquear Aquí Así que... Por este... Un fragmento de 2.000 Prefiero la verdad Este... ¿Cuánto pudiera comprar? 5 4 Unos 40 Unos 40 fragmentos Por lo que cuesta uno de estos armamentos ¿No? Preferiría yo sinceramente Los fragmentos de Mai Shiranui ¿No? A pesar de que sus armamentos están bastante buenos Pero yo la verdad me iría más por sus fragmentos Que valen más la pena en mi opinión Así que tenemos esa parte Y tenemos este... Bueno, este evento que ya lo vimos ya Y tenemos por último este evento de acá Que son pases Lo que imagino yo serán que meterán unos 3 o 4 pases En cuanto a lo que termine el evento Que recordemos que son... Pues 60 días Y la verdad Estos pases están bastante bien Yo... Este... Al final este pase de aquí Lo hice de Tradec por una cuenta granjita Con un amigo Así que yo le di la cuenta granja Y me compró el pase de 5 dólares Que la verdad estuvo bastante bien Esa cuenta granja de todas formas no la ocupaba Y el pase gratis La verdad es que está bastante bien Nos da 2 tiradas gratis por aquí Nos da un emoji Nos da 2 tiradas más gratis por aquí También nos da... Otras 3 tiradas gratis por aquí Incluso nos da 5 fragmentos legendarios Totalmente gratis El segundo pase que es de 5 dólares Nos da 10 fragmentos de Mai Shiranui 5 tiradas por aquí 5 tiradas más por aquí Una decoración Aquí que la verdad está bien bueno A mí no me importan las decoraciones Y 10 cartas de invitación No 10 tiradas más Y el paquete de 20 dólares Que vale totalmente la pena Y que voy a ver la manera de darme el over Si gano el evento de los creadores de contenido O al final le termino metiendo platita yo Porque la verdad vale totalmente la pena 15 tiradas por aquí 10 fragmentos más de Mai Shiranui Que están bastante bien 20 tiradas más por aquí E incluso otras 20 Y 20 fragmentos más de Mai Shiranui Que la verdad están bastante bien Así que yo recomendaría que si querés meterle plata a este evento Compré los pases Todos los pases Si repiten los pases Volver a comprar los pases Porque la verdad vale totalmente la pena Teniendo en cuenta que aquí te van a dar varios fragmentos También varias tiradas Y con mucha suerte quizás llegues a completar Uno que otro de estos rompecabezas Pues vas a estar obteniendo bastantes fragmentos de Mai Shiranui Que la verdad Están bastante bastante bien Así que yo la verdad recomendaría totalmente Que compres esos pases A mi sinceramente Vale muchísimo la pena Llegar a comprar todos esos pases Yo veré la manera de comprarlos sinceramente Así que Pues ahí no Así que vamos a reclutar a Mai Shiranui Quisiera la verdad comprar el paquete Que nos dan aquí Que son 5 dólares Pero no creo que la vaga Así que nada La voy a desbloquear de una vez Para el video más que nada Aunque este evento la verdad Es que está bastante Este paquete la verdad Está bastante bien Así que Para los que tienen Pues sus 5 dolaritos por ahí La verdad Les recomiendo bastante Llegar a comprar este paquete Por 5 dólares 10 10 fragmentos legendarios La verdad Está bastante bastante bien Y aquí tenemos a Mai Shiranui Pues está bien Este héroe de acá Para mi es un héroe que tiene que ir De secundario siempre Y de primario por ejemplo Para eventos de Bounty Ground Guerra del Agua O si quieres matar granjeros Pues ahí está bastante bien Que vaya Pues de secundario Así que lo que vamos a hacer Va a ser llevarlo a nivel 40 Vamos a llevarlo a nivel 40 Para desbloquear sus 4 habilidades Yo Yo aquí Lo voy a llevar a nivel 60 Lo voy a llevar a nivel 60 Porque la verdad Quiero un héroe que tenga velocidad Para lo que viene a ser A los eventos de Bounty Ground Así que lo voy a llevar a nivel 60 Yo creo que sea uno de los primeros héroes Que voy a llevar a nivel 60 Así que bueno Vamos a llevarlo a nivel 60 Por el video Más que nada Yo la verdad Esto lo haría en un TC Pero bueno Más que nada Lo vamos a hacer acá Es que no Para el videito Así que bueno Vamos aquí Seguimos subiendo de riesgo Vamos a ocupar estas estrellas Las dejaría en nivel 40 Pero bueno Vamos a llevarlo a nivel 60 De una vez Y la verdad Ya he ahorrado bastante Creo que tuviera de sobra Lo que viene a ser Libro de experiencia Y bueno Yo recomendaría dejar al héroe 511 Está bastante bien ya este héroe 511 De verdad Sirve muchísimo La cosa es tener Ese daño brutal Que tiene En la habilidad Que la verdad Quiero yo ocuparlo Yo la voy a subir 511 Para este héroe De hecho Quisiera subirla 5151 Para tener ataque Y velocidad Que es lo que más Me interesa Así que Veré la verdad Si es que le meto Fragmentos Para dejarla 5151 O si la dejo En 5111 ¿No? Aquí está Ya va a estar En level 60 Esta es la parte Que más Estrellitas te consume Como ven aquí La verdad Bastante estrellitas Está consumiendo Uy Que cantidad de estrellas Consume amigo Consume la verdad Bastante bastante Estrellas ¿No? Miren la cantidad De estrellas Que está Consumiendo La verdad Miedo No miedo La verdad Es que tengo que Seguir juntando Más estrellas Para llevar a los héroes Que vengan de ruleta De lo que van a ser Jinetes Cuando lleguen Jinetes Espero que algún día Lleguen los nuevos Jinetes Así que la verdad Toca seguir ahorrando Estrellitas ¿No? Que aquí ya se me gastaron Bastante bastante Estrellas ¿No? Y en cuanto al libro De experiencia Creo que vamos Un poquito sobrado Creo que pudiéramos Llevar a otro Héroe más al 60 Así que de eso No nos preocupamos De momento ¿No? Y con una que ya está Ahora sí Level 60 ¿Cómo la subiera yo? Yo no la subiría Como a cualquier Héroe de lo que viene a ser Pues Velocidad Esta parte de acá A ver Primero Iríamos por Escuadrón de Jinetes Al llegar solamente Escuadrón de Jinetes Reduce el daño De haber recibido En un 3% Para esta parte Me iría Sí o sí Ahora agarraríamos Velocidad Esta parte de acá De ser inmunes No Esta parte de acá Para reducir Más el daño Que vamos a llegar A recibir Para esta parte de acá Aumenta un 3% Después de salir En la batalla Pudiera ser La verdad Cuando los escuadrónes Son atacados Por habilidad Esta parte Esta parte acá Siempre la llevo Vamos a ver Qué parte de velocidad Tenemos por acá Esta parte de velocidad Sí o sí Hay que llevarla Esta parte de Fury imparable Sí o sí La vamos a llevar Vamos a ver Dónde tenemos velocidad Por esta parte Aquí tenemos velocidad Esta parte La vamos a subir Y creo que Si por aquí Tenemos velocidad No Ya no tenemos velocidad Más por esta rama Así que La subiríamos La verdad A ver Pudiéramos llegar a subir Pensándolo bien Aumenta la velocidad De desplazamiento En un 6% Con su tamaño De escuadrón restante Es inferior al 50% La verdad Está bastante interesante Y la velocidad De desplazamiento Aumenta en un 3% Durante 10 segundos Después de salir Una batalla Yo como la voy a ocupar Para bounty ground La verdad Pensaría en subirlo Toda esta rama De acá Pero creo que No me alcanza Los puntos de talento Así que estoy Pensándola Entre subir Por esta parte De acá Llegarle a subir Esta parte De acá Esta parte De aquí La verdad Es lo mismo Subirlo O no subirlo A algunas personas Le gusta subir Esa parte De ahí A mi la verdad No mucho A esta parte De velocidad Vamos a subirla Si o si Yo la voy a subir Esta parte Para que cuando Por ejemplo Me estén haciendo Yo que se Focus En bounty ground Pues llegar A poder escapar Poder escapar Y bueno Pues estar Vivito Vivito Y coleando Que al final Lo que importa Más en bounty ground Que es para lo que Yo la voy a ocupar Más que nada Pues lo que importa Es más Sobrevivir Y esta aumenta Todo el daño Infligido En un 2x25 Un 2.5 Durante los primeros 10 segundos Pues la vamos A subir Y para mi Esta sería una manera Que vamos a agarrar Todos los puntos de talento Que se puedan De velocidad Más que nada Agarramos estos puntos 9 de velocidad Para mi esta parte Siempre va aquí Esta parte No la suelo subir Así lo tengo Más o menos También con par de un walk Y aquí agarramos Pues toda la velocidad Que esté por aquí Que aquí hay velocidad La que hay velocidad Aquí hay un incremento Más de velocidad Cuando estemos Inferior al 50% Y ahora No la voy a subir De momento 5.1.1 Es algo que estoy Todavía pensando Si subirlo O no subirlo Veré si lo termino Subiendo O no Ya les avisaré En otro video Que hice Si la voy a subir O no la voy a subir Pero creo que si la voy a subir Pero bueno Veré si logro Conseguir Uno que otro Fragmento Más Gratuitamente Antes de llegar A gastar En ella Así que bueno Amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy La verdad Es un pedazo De evento De evento La verdad Este de KOF La verdad Está bastante bien El evento Es muy bueno Este es tanto Pay to win Como free to play Porque al final Lo vas a poder conseguir A Mei Totalmente Free to play Es sobrado Que lo vas a conseguir Todos podemos conseguir A Mei Y si quieres Empezar a gastar Un poquito En el juego La verdad Yo te recomendaría Comprar Estos pases Estos pases De acá Están bastante bien Valen totalmente Los 5 y los 20 dólares Que cuestan Están bastante bien Y la verdad Veré si yo Los puedo comprar O no Que estoy ahí Bastante interesado En comprarlos Así que amigos Nos vemos En otro videito Y bueno Decime Que tal Te parece Este evento A pesar de que Mei Pues este evento De acá No 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 es O sea No entra mucho En la temática Zombie La verdad Es que después Todo es un buen evento Y nos han dado Un buen error Así que amigos Nos vemos En otro videito Bye